Te la voy a poner más fácil Conviérteme en papel de aluminio Para que me usen para tapar todas las comidas Y después me cojan, me hagan una bolita Y juegan baloncesto conmigo y el zafacón O mira, lo tengo Conviérteme en papel vía Para que me vuelvan ensalada de papas O peor aún, que me hagan papas majas y me empachuren Dios mío, mao, pero estás on fire, nene Está buen navidad, te tienes que alegrar Tienes que ponerte feliz ¡Wow! ¡Navidad! ¡Wow! ¡Qué Navidad! Cerrado todo el mundo No, ya mismo vienen con la idioteza de las parrandas virtuales Ya tú verás y te van a decir No, deja la computadora prendida al lado de tu cama Acuéstate a dormir que te vamos a sorprender Y empezar a cantarte y levantarte ¡Sorpresa! Estoy feliz ¿Qué te pasa a ti? Yo estoy feliz ¿Por qué? Mientras el estrujamiento me pongo en mago Me van a dejar abrir la baja Me van a dejar abrir la baja porque ahora esto va a ser Men and the city Ball and Grill ¡Wow! Ball and Grill Es que como que ni me acostumbro porque siempre la baja Pero luego hacen restaurante y baja ¡Tremendo! ¡Me dieron el permiso! ¡Wow! Y van a celebrar concursos aquí todos también, ¿verdad? Ay, Dios mío, mira Hasta estoy pensando en eso, ¿sabes? ¿Qué? Estoy pensando, tú sabes que aquí habíamos hecho el Miss Bartender Me acuerdo Estoy pensando ahora en el Miss Restaurante 20, 21 Pero tú No pega No, 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 no brega Y yo no puedo estar feliz ¿Cómo voy a estar feliz? Se había conseguido un trabajo brutal haciendo instrumentos para las parrandas Y como las prohibieron, me botaron ¡Wow! No importa ¡Alégrate! Por favor, alégrate por esta baja Oye Y te voy a decir algo Se me hizo fácil, ¿sabes? ¿Qué? Yo lo único que hice fue llamar y decir que íbamos a vender aquí Dique unas tapas, dique unas comidas, dique unas picaderas Ajá Y me dijeron, ¡oh, botones! Y yo dije, mira, como las bajitas y los colmaditos esos Que lo que ponen es un paquete de ajón y dos latas de habichuelas Chacho, esa gente se lo cree Y cayeron en nada Y una bombona con huevos hervidos Ajá, mira esto Hola, hola, buenas tardes Hola, 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 ¿cómo estás? Bien Eh, vengo a revisar el permiso de Restaurante ¿Estás preparando eso todavía? Ah, todavía, todavía Bueno, pues yo entonces voy a ir a un negocio cercano que tengo que revisar Y vengo en un ratito para ver que entonces tengan eso listo Perfecto Está bien, porque si no tienen comida para vender, no van a poder abrir Ah, no, tranquila Estamos claros, ¿verdad? Sí, claro, 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 claro Clarísima Gracias, eh Gracias ¿Qué, eh? Yo sé Mira, no seas mentirosa Bueno que te pase por decir mentiras Tú sabes que mi ex Era bien mentirosa Empezó a mentir desde el día que nos casamos Desde el mismo altar Cuando dijeron, promete ser fiel En la enfermedad y en la salud Hizo así, me miró y hizo Yo No, yo debía haber Sospechado desde el principio que yo iba a ser así Porque después en la parte que dijeron Si alguien se opone a este matrimonio Que hable a Esa era mi ex Mauricio, por favor Yo te necesito ¿Para qué? Por favor, tú puedes Ser chef No, yo no sé cocinar Lo último que él vi fue agua ¿Se me ahumó? Por favor, Mauricio, por favor Yo, de verdad, olvídate, olvídate Yo consigo quien cocine Este, tú, tú Puedes ser mozo, mozo No Te doy 100 pesos Pase por aquí, mi lady, por favor Perfecto, olvídate que yo me calmo los demás Muy bien Señor, yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban y no las pruebo Mauricio, mi lema de hoy es sencillo Estoy como pastel Me voy con ketchup Me voy con ketchup O sin ketchup Mira Y escribí una moraleja Que me inspiré Porque con esto, ¿verdad? De estar en las casas No se puede inventar Escucha esta moraleja En esta casa Hicieron sandwichitos de mezcla ¿Qué pasó? Se partieron la bandeja Dieron, hay que ser Hay que compartir Cojan uno nada más Cogieron uno Se lo comió Pero tú sabes que Los sandwichitos de mezcla Tú no te puedes tener con uno Y la gente siguió cogiendo Y cogiendo Y cogiendo Y cogiendo Y no se cogieron Cogieron un montón Moraleja Siempre, siempre, siempre Cómete más de uno Siempre Siempre Cómete más de uno Esa es ley Y Qué bueno que estás aquí, Mauricio ¿Qué te necesito? Dame el favor Aquí está Necesito que me firmes esto Esto es una petición Para Que hablan de nuevo El parque de los rompenolas ¿Ok? Larry Así que fírmame aquí Por favor Larry Los fanáticos No pueden ir a los parques Ahora mismo ¿Por qué tú quieres Que estén abriendo parques? No se puede jugar en equipo Nene Betty Estás De agrega Yo no quiero Que abran el parque Para nosotros Ir a jugar allí ¿No? No Yo quiero que abran el parque Para que abran la cantina ¿Ah? Porque Oye Antes que cerraran Estaba trabajando Una doñita En la cocina Friendo las empanadillas Ay Mauricio Eso es una cosa Mira Yo me le fui por acá A la cantina Me la acercaba La doñita Ella estaba Sentada Encima de las empanadillas De pizza Y yo me senté En la de pollo Chacho Y eso fue Pisa pollo Pisa pollo Pisa pollo Pisa pollo Pisa pollo Las doñitas saben Te amo ¿Qué? Y acabas de dar La mejor idea del mundo Una doñita Lo que hay que traer Para que cocine ¿De qué habla ella? Ok ¿Qué le di? ¿Qué le di? ¿Qué le di? Pero muéllame la garganta ¡Tállame allá! Ah Pero está Cuidado Cuidado Suave 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 Cuidado Cuidado Que necesita Vaya de boca Cuidado Pero Aguántame un momento No lo suelte Ay no lo voy a suelta No lo suelte No lo suelta Aguántalo ahí Ay Javi por favor Esto pesa Pero usted cansada Con una oportunidad Yo también estoy cansada Ay no puedo con esto Por favor Vamos a seguir entonces Que no has hecho nada En todo el día No no he hecho nada Dale vamos Y ustedes ayudan por favor Oye gracias Espérate Gracias Mío Gracias por nada Esto pesa Ayúden ahí Esto pesa Ajá Au ¿Qué pasa? Mi espalda Ok No lo suave Ok Sigue para allá Mira vos Sigue para allá Mira vos Sigue para allá No más para acá Exacto Ok ¿Ustedes quieren que aquí? Sí No más para allá Dios Ok Bájalo 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 Ahí 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 Mira Cuidado Mira Súbalo Súbalo Ok Sácalo 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 Mi pie Ya Ya lo sacó Ya lo sacó Ok ¿Qué? Sácalo Ahí Sácalo Mauricio Para poder acostar El fuerte Sácalo Empújame ya Empújame ya Empújame Espújame con cuidado Llegamos Llegamos Y eso que me lo vendieron Como 13 pulgadas A ver María Dame mira Betty dame algo bien fuerte Dame Dame Hoy sí Dame una ubita Una ubit Mira ven acá Carlos Ven acá por favor Siéntate aquí conmigo Porque tú me tienes que contar Todo esto Yo sé que yo te ayudé A comprar esto y todo Pero Esto me huele mal Ok Me huele mal esto Estoy esperando que diga Lo que ibas a decir Es que tú no eres de los menos Acuérdate Exacto No puedo explicar No puedes estar aquí No puedes estar aquí Y tú lo sabes Tú lo sabes Y tú lo sabes No sé por qué pasa Estos pochones Recuérdate siempre Que tú no eres de los menos Ok Recuérdate eso siempre Muy bien Ok Carlos Cuéntanos todo Lo que está pasando Por favor Vamos por acá Vamos por acá Mira que Mauricio está cojo Sí Bueno Ay muchachos Tú lo sabes Lo que pasa es que es linda Ajá No me deja comprar nada En el Black Friday ¿Qué? ¿Cómo te vas a comprar algo Te vas a chavar? Me dijo Es como cuando Ella no me deja Comer mantecado en la cama Es lo mismo Ella no me deja salir Entonces yo me quería comprar Un televisor Que fuera 4D 4D Para ver Frozen Ahí tú sientes la nieve Tú sientes el frío ¿En esta? ¿En esta? 4D 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 Estoy diciendo en inglés Te tiraste la nieve en la cara Tú sientes la nieve Sientes todo Y yo lo compré Que se echaba Porque ella no me tiene que decir a mí Lo que yo tengo que hacer ¿Entiendes? Yo lo sabía Yo lo sabía Yo sabía que este iba a venir Yo sabía que este iba a venir Lala Lala Ay, qué emoción Pero yo sabía que este iba a venir Tú no se lo dijiste a la comadre Chupi, trae un agua Trae un agua Para este hombre muerto Por favor ¿Qué pasó? Chupi, ¿por qué tú no puedes estar comprando esto? Sin que la comadre lo sepa Esto es para problemas Chupi Esto es para problemas Para que lo sepa Mira Ay, Dios mío Esto va a estar aquí Escondido En lo que Ella cambia de opinión Cuando cambia de opinión Entonces Sí, o sea Nunca Nunca Tú me perdonas Pero a Chupi No hay quien la convenza Sí, definitivo Tú sabes qué Yo tengo una doñita Que era loca Con los televisores Oye Y en todo Black Friday Se compraba un televisor El último fue Eso Que compró un 3D de eso Y yo dije Doñi Te voy a dar como el televisor ¿Cómo eso? Como el televisor 3D 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 Solo Solo necesito ¿Verdad? Esconderlo Aquí Un momentito De linda En lo que Yo la convenzo Vamos a ver Esconderlo Esconderlo Mi nombre es Betty Lichos ¿Cuál es su nombre? Toñita Laura Toñita Larry ¿Ah? Tú sabes que Estamos viviendo En tiempos de Distanciamiento ¿Verdad? Sí, estamos claro Estamos claro Estoy aquí Pues alejate ¿Está bien? ¿Te te perdió algo? Estamos a las 6 Estamos en las 6 Se te abrió Se te abrió la pantalla Cuidado, cuidado Me voy a echar para acá Por si las moscas Sí ¿Usted sabe cocinar? Seguro Excelente Me apunto ahí ¿Sabes? Para lo que sea Lo que tú cocines Yo me lo como ¿Entiendes? Recula Me voy para acá Recula Estamos reculando Mira, 6 pies 6 pies Este, bueno Alita ¿Sabes hacer alita? Claro Perfecto Mira, si haces alita Aquí está tu puyo Perdóname Se me cayó El Salita y set Salita y set Se echó para allá Estoy hablando aquí Ok, ¿y qué tal Unas cordón blue? Esa es mi especialidad Además A mí me dicen Que yo tengo Una mano Nari Échate para allá Estoy acá No, mira Se chupa Se chupa Nunca habían visto Una doña No, tranquilo Mira 6 de ti Y de allá 12 Estoy como yo Las negocios La duqueo ¡Cállate! Este Oiga, también me gustaría Que por ejemplo Me hiciera aquí Como que Unas quesadillitas Unas empanadillitas Unos tendercitos ¿Todo lo que está en el menú? Por supuesto Yo sé hacer Todo eso Y más Si sabes hacer tender Yo me tendo aquí Ay, Dios mío Señor amado Echate el pollo No te pegue Sí Echa para allá Echa para allá Mire, pues yo nada Yo necesito que usted Comience a trabajar aquí Tan pronto usted pueda La cocina está por allá ¿Por acá? Por allá Y nada Empiezo Zumba para allá Meta mano Yo voy a estar ¿Para dónde tú vas? Es que me La inspectora viene Ella mismo Así que meta mano ¿Está bien? Mete mano Rapidito Que hay que cocinar Rapidito Que hay que cocinar ¿Para dónde tú vas? ¿Qué? Para la cocina ¿A qué? A ver si llegó la doñita Para decir Llegó Ella llegó Ya está ahí Está bien Estamos claros Estamos claros Lari ¿Para dónde vas? Estoy aquí parado No me voy aquí No te muevas Pues no me moví No te me pare encima Porque te puedo lastimar Está bien No, está bien Tranquila, tranquila ¿Te controlas? Estoy aquí Tranquilo ¿O te saco? Estoy aquí Esperando el menú ¿Ok? Contrólate Que tú eres un adulto Estamos claros Estás ahí bien Este de eso Lari, ¿qué? Lari, nadie te ha Lari, nadie te ha llamado ¿No escuchaste a Lari? ¿Para dónde vas? Escuche que me llamaron ¡Voy ahorita! Ella no te llamó No me la entretengas Maro, de verdad Estamos claros Don mío ¿Por qué me hacen La vida tan imposible? Betty ¿Cuá? ¿Me hace el favor Me das una botellita? ¿Para qué? Para llevar a la doñita Quizás tiene sed No, allí hay En la cocina hay agua ¿Allí hay agua? Ajá, yo pensaba que no ¡No, mira! ¡Mira! ¡Qué cosa! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ah, pero estamos bien! Considerado Y en esa cocina ¿Habrá carrucho? ¿A que no hay? ¿Ah? Y tampoco el Mavi ¡Ay! ¡Guárdame eso ahí! Así que Ella me hace falta Escúchame lo que te voy a decir Y te lo voy a decir Una vez más Te voy a sacar de aquí Contrólate Te voy a estar velando ¡Vela lo que tú quieras! ¡Vao! ¡Sale! Aquí estoy Pues nada ¿Cómo que aquí está? Aquí estoy Para lo que usted me mande Bueno, pues yo necesito Ajá Que cuando la inspectora llegue Tú me la atiendas Muy bien Me la sientes Y tú actúas Actúas Como si fueras un mozo De experiencia en esta vida Como que tú sabes Lo que tú estás haciendo ¿Está bien? Después que tú me pagues Yo hago hasta del Tú sabes, Sammy Oye Oye, Sammy Hablando de él Yo no lo he visto ¿Ni yo? ¿Eso está jaro? ¿No está jaro? Hazme lo que tú quieras Pero ¿Verdad que yo soy La única mujer de tu vida? Ay, perdona, hermano Tú te refieres A esta situación, ¿verdad? Lo que pasa es que Es que Estamos en una emergencia ¿Ves? Usted sabe que no puede estar aquí Usted O se va para su casa O caramba Voy a tener que llamar a la policía Mire, este Oficial Este Yo lo entiendo Hermano Yo lo entiendo Perdona, mala mía Este De hecho Iba para mi casa ahora Íbamos directo para casa Pero paramos Un sitio de comer Entonces lo que hicimos fue O sea Comprar comida para llevar Por el distanciamiento Y la cosa esa Entonces ella se estaba comiendo Una papita Y yo con las batatas Soy bien sensible Y entonces Tú sabes De la batatita Pasamos a la papita De la papita a la boquita Y de la boquita Y que se complicó Todo Usted sabe que Yo lo entiendo Yo te entiendo No tiene problema Con que lo Tutees No, no hermano Para nada Yo te entiendo Porque yo también He hecho de las mías Usted me ve así Igual de aserio De seguridad Pero yo también He hecho de las mías Siga para su casa tranquilo Y aquí no ha pasado nada Tú eres mi hermano No, no, tú eres mi hermano No, no, no Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Gracias hermanito Claro que sí Mira mi amor Dale las gracias al guardia Que nos dio break Ay, gracias Elena Mi amor ¿Qué tú haces aquí? Maravillas muchachos Y eso es que no hay espacio Tú sabes que es el momento correcto No, no, no Disimula Disimula Ya está Ahí está Disimula 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ahí viene Linda Disimula ¿En serio? Sí Yo no puedo con esta presión Yo no puedo con esta presión Chupistana Cálmate 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 Carlos Pendejiménez ¿Se puede saber ¿Qué demonios tú haces aquí? ¿Y por qué demonios? No me contestas Tú no estás escuchando ¿Por qué te estoy llamando? Es que Es que Es que Teníamos tanta Teníamos tanta hambre No es verdad comadre Yo me muero del miedo Digo Digo del hambre Ay sí Qué graciosito Qué graciosito Y entonces No sé Porque como están hablando De que tienen hambre Con que ahora venden comida ¿Aquí? Sí Sí Ahora Bienvenida Bienvenida Mi nombre es Betty Lichus Y esta es Su Men in the City Bar and Grill Y ahora vamos a vender aquí Tapa y comida Tapa Que me van a vender tapa Tapa, tapa Con cuatro tapas Con cuatro tapas Tapa, tapa Muy graciosito Muy graciosito Ya ¿Y tú? Ay bueno Yo vine a comer aquí A apoyar a mi amiga Además en esta super mesa hermosa Pues venimos a comer en esta mesa Es una menta De hecho Eso es Qué casualidad Porque precisamente Iba a preguntar ¿Por qué? Es que no sé ¿Por qué demonios? Codieron una mesa tan grande Así solamente van a comer dos ¿O es que acaso hay más invitados? Vamos a pedir mucha comida Ajá Vamos a pedir tanta comida Ay qué hambre Siento como si no hubiera comido hace un año Pues yo a ustedes no pido Especialmente con el compadre Yo a ustedes no pido mucho Porque estás echando Perdóname Shupi Pero yo no soy la que tiene un home theater Allá atrás Para que lo sepan Ese es un theater más grande Del que tenemos aquí ¿Qué pasa? De la mesa De esta mesa Esto es más grande que esta mesa Que está aquí Perdón Tú me estás llamando gorda a mí Tienes bumper mamá Tienes mucho Ah bueno linda Todo lo que pasa es que todo lo que te comes Te lo echas para atrás Carlos ya Cállate la boca Mira ya ¿Se puede saber quién demonios es el mozo aquí? ¿Es el mao? Me llamaron Ay mi primer cliente Y en Godzilla Me derrito Marisa 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 No te puedes dejar de ir No te puedes dejar de ir Salve Mira Es en serio Deja las estupideces Es en serio Yo quiero comer ¿Ok? Quiero comer Mira Vamos mejor a otra mesa Si esto es mejor ¿Qué? No No Vamos a otra mesa Ay 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 Bueno Este nada Nada Bienvenido a Demon Esta su baja No No lo escucho Y nada pues Aquí está Su mesero Demon ¿Qué? No Limón Mojitos con limón Vamos a estar repartiendo En la tarde de hoy Dale Te tocas Te tocas lo tuyo Pero no Mira Déjala Marisa Ya no sé cuál es el show No No sé cuál es el show tuyo Ya está bueno Ya Chequeenlo Hay de todo lo que dice el menú Carlos te tengo un chiste bien bueno Por favor ¿Cuál es el caballo de Drácula? El pura sangre Cuidado es que esta mesa se puede guayar Mira mesero Terminaste con el chiste Algo así ¿Terminaron? ¿Terminaron con la ridicule? Ajá Sí porque a mí me gustaría saber ¿Qué me recomiendas? Ha sido de batería ¿Qué? No No Que ha sido un placer servirle señor En ángel Pide lo que haya Pide lo que está ahí en el menú Para eso te dan un menú Nena ¿Tú lo sabes leer? Mira ¿Qué te pasa? Eso ya No No Perdón Hay una cosita buena para ti Sí, sí Estoy viendo Estoy viendo Pero la verdad es que Pide que hay ahí Ok Hay un montón de cosas Hay bien buenas Bueno Te puedo recomendar Bueno Que Mauricio no te diga entonces Ya que el monto No recomienda ni dice nada Esto Mauricio Ven acá para que nos ayude Yo le recomiendo Las alas Las alitas Las alitas Que son Nuestra especialidad Van a ser nuestra especialidad Como dice Lari el pollo Ok ¿Dónde diablos está Lari? ¿Dónde está Lari? ¿Está en la cocina? Debe estar en la cocina Bueno Bueno Yo no entiendo Lo que está pasando aquí El servicio está Pasó ahí Maravilla Maravilla Es que estaba Bregando con él Estaba bregando con la empadada ¿Qué está pasando? 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 ¿Quién aquí me va por fin a atender? Sí, pero no le deja a la mesa La mesa no tiene las culpas Y si pasa a la mesa De así ¡Ah! Da bien Da bien Da bien a la mesa Fíjate una cosita ¿Cómo que no le dé a la mesa? ¿Cuál es el show? ¿Ah? Si la mesa es para eso O sea, la mesa ¿Qué pasa? La toco Si me da la gana La toco Mira Mira, Carlos Es más, mira La bomba Hace tiempo Hace tiempo Me comí unas mesetitas Por favor Traernos las alitas 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 Yo quiero también Un cordon blue Para saber Un cordon blue Ay, Dios mío Tienes que mandar Tienes que mandar A Mauricio Que apunta ¿Tú estás apuntando? ¿Tú estás apuntando? Sí, yo apunto Fue ese Apunta tú Fue ese ¿Ya tienes la orden ahí? No la tengo Pues dame acá Yo se la llevo A la doñita A la cocina Porque estás ahí Como que tardándote mucho Yo se la llevo A la cocina ¿Para dónde tú vas? ¿Ah? A llevar la... ¿Qué? No, vas para allá Guarda, guarda ¿Qué, chavado? Espeño Ella tiene agua ahí Tiene todo Está bien, está bien Para pasar el poquito de agua Y eso Mira, este El agua de bienvenida Esa que siempre le dan a uno Sin que uno tenga que pedir ¡Ah! ¡Cállate! Betty, por favor Dame un vino Porque yo no puedo Sí, a mí me da una Marta Por favor Sí Una Marta ¡Ah! Gracias Gracias Sí, sí Está muy rough aquí ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que... ¡Ay! ¡El agua de la pantera! ¡Sequen! ¡Sori, sorry! ¡Sequen! ¡Rápido! ¡Seca, seca! ¡Sequen! 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 ¡Mira! ¡Sequen! ¡Séquen! ¡Séquen! Sí ¡Sí! ¡Sequen! ¡Muy bien! Buen trabajo, Betty ¡Cuidado con la mesa, chupi! ¡Se va a dañar! ¡Se va a dañar! ¡Se va a dañar! ¿Se va a dañar de qué? ¿Se va a dañar de qué? Si la mesa está hecha para eso Mira, uno le echa agua No pasa nada No pasa nada Mira, mira Porque está hecho para eso ¡Dejen la histeria! ¡Está hecho para eso! ¡Pero! ¡Está hecho para eso! ¡No! Ahora viene Betty Y lo limpia Y lo seca Y no pasa nada ¡No! ¡Mira qué fácil! ¡Mira! Lo limpio, lo limpio ¡No! 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 ¡Dios mío, señor Larry! ¡Ay! ¡Larry, ¿te volviste a meter? ¿Te volviste a meter? ¡No! ¡No! ¡Súabe que ya no hay rodillas! ¡Súabe que ya no hay rodillas! ¡Súabe que ya no hay rodillas! ¡Respeta! ¡Respeta ya! ¡A ver si había llegado ya la gole negra! ¡Mira! ¡Dejen eso, hermano! ¡Dejen eso! ¿Qué pasó? Este Mao aquí ¡No, Mao! No, yo, yo quiero renunciar ¿Qué vas a renunciar tú? ¡Dame! ¡Si te vas no te pago! ¡Es todo un despelote! Si te vas no te pago No me pagues Buenas Buenas otra vez Quisiera ver las tapas Las tapas Las tapas Siéntense Ella dijo Ella dijo lo de las tapas Ella me la mostré Ella dijo las tapas Que no asuste así Que no asuste Que no asuste Vamos a ver en la cocina Adelante Bienvenida Dios mío Venga por aquí Yo la llevo si tú quieres La quedación Le van tan cafés Ustedes a veces Que de verdad yo no No lo puse Este Hay agua ahí para que piquen Te la digo para que piquen Deja que suene Estén en el microondas Que acá ahí suene Si quieren yo puedo chequear Pongo a la orden ¿Ok? No tú te quedas aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Bueno Carlos Pendejiménez ¿Verdad? Este Si porque no pienses Que se me olvidó No pienses que se me olvidó Si tú me ves aquí tranquilita Pero ¿Dónde demonios tú estabas? ¿Eh? Contesta ¿A qué? ¿A qué? ¿Sí? ¿A qué? ¿Y desde Que yo tengo que aguantar Que yo tengo que aguantar Semejante cosa? ¿Cómo es que? Que en mi casa tú no decoras Y entonces ¿Vas a decorar? ¿A Casajen? ¿A Carlos Pendejiménez? Permiso Podría bajar ¿Está doblando? Podría bajar un poquito la voz Que los clientes se están quejando ¿Ya hay clientes? ¿De qué rayos? Si aquí no hay nadie Esto está vacío Es verdad que se mueran todos No hay problema Me parece que todo está en orden Perfecto Está muy bien No hay ningún problema Me gustaría probar la comida Sí, cómo no Siéntese por aquí Por favor Sígame Siéntese aquí Puede ser con distanciamiento Sí, es mejor Es mejor Siéntese allá Adelante Aquí está el menú Estoy bregando Estoy bregando Yo creo que esta mesa se esponjó A ver, a ver Mire, le traje un vinito para usted Ay, gracias Muy amable Podría probar unas alitas Por favor Lo que usted quiera Puede ser Las alitas son buenas Los Mauricios son mejores Las alitas Las alitas Las alitas Las alitas Enseguida le trajemos Las alas Le trajemos las alas Ok Busco las alas No son al mismo Y entonces aquí No sé ¿Qué está pasando? Como que Porque mandaron las alitas a calentar Porque estaban frías Sí, pero Pero Me cayeron agua Y está calientita Que las disfruten Sí Esas son las alitas Que son ¡Au! 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 ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡No te preocupes! ¡Está caliente! ¡Ay! ¡Está la meta! ¡Está caliente! ¡Me quemé! ¡Me quemé! ¡Me quemé! ¿Qué tú quieres? Bueno ¡Mira que estoy aquí! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Nita la misla! ¡Nita usted! ¡No! ¿Qué? ¡Yo no puedo con la atención! ¡Ya no puedo más! ¡Es que haces de nada! Pero ven acá Ven acá Que no estoy entendiendo nada Que hace un televisor Encima de las mesas ¿Por qué? Porque todas las mesas De este restaurante Tienen televisor Oiga ¡Qué idea más original! ¡Me gusta mucho! ¡Claro! ¡Sí, sí! No sé por qué Pero aquí algo me huele mal No son las alas ¿A qué te huele? ¿Te huele mal? Me huele mal Es que linda Cuando come alita Mira Carlos Cállate en la boca Cállate en la boca de eso Y habla de lo que está pasando No te hagas el chistosito Que yo compré Compré un televisor Compré un televisor Compré un ¿Qué tú me estás diciendo Que tú compraste ¿Qué, Carlos Pendejiménez? ¡El televisor! ¡Qué bien! Yo te dije claramente Que no compraras Carlos Pendejiménez ¿Y sabes cómo fue? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Con la tarjeta ¿Qué? Ay, Chupín No se preocupen Yo tengo todas las tarjetas trepas también Y esto no es nada Que le suceda a esto Mejor me callo Mejor me callo Yo sé que tú ¿Qué fue lo que yo te dije? ¿Yo acaso no te dije Que no compraras nada? Que no estabas autorizado Para comprarte el televisor Sí, pero 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 Un televisor 4D Y Bueno Tú sientes hasta cuando O sentías Hasta cuando se moja Que te salpica A mí no me importa Si es 4D 5D 6D A mí no me importa Ok Yo te dije que no lo compraras Pero Pero es inteligente Ah, sí, claro Si el televisor fuera tan inteligente Te hubiese dicho Que no lo compraras Porque sabía que te iban a meter en problemas Mira, Carlos Vende Jiménez Arranca pa' casa Sí ¿No podemos llevar el televisor? Ah, claro Sí, claro Que no lo vamos a llevar Y lo vas a devolver Claro que sí Claro que sí Cuidado Es pesa Es pesa Es pesa Es pesa Hombre, no Me vas a decir a mí ¿Cómo es esto? Me vas a decir a mí Que esto pesa Esta es He-Man Cuidado Ella es He-Man Mira, y el taco y todo Con taco y todo Pero yo no podía Nos vemos, señora Tapa Buenas tardes Mire, caballero Cancela las alitas Porque ya yo me tengo que ir Pero no hay ningún problema Está todo aprobado Así que pueden abrir entonces el restaurante ¿Y eso que te fuiste sin el postre? No haga que lo cierres Mauricio Callate la boca Si no quieres que te bote yo Me callo la boca Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno El baile Ta, ta, ta Se mueve Puedo abrir la baja ya Puedo abrir la baja ya ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno Mira, puedes abrir la barra Espérate Oye ¿Dónde está Laris? Mira, es Renuncia Vámonos Laris Vámonos Laris Que vamos a dar empanada ahora ¿Cuántas veces te dije que te me estuvieras fuera de la cocina, chicos?